Raomir Manzonares, consejero de Jóvenes Ambientalistas, manifiesta que las autoridades públicas deben crear campañas del buen manejo de residuos sólidos para evitar la proliferación de enfermedades. Nosotros en el departamento de Managua, los municipios que más nos preocupan es Tipitapa, Ciudad Sandino, y en la parte de Managua, no solamente en los barrios tradicionales, sino en cualquier lugar. Porque el tema de la basura, el mal manejo de la basura, no es solamente un residencial, el mal manejo de la basura es en cualquier lugar. El problema es que el mal manejo de la basura trae un sinnúmero de enfermedades que esto contribuye también a bajar el potencial de producción de la gente. Porque aquí tenemos dengue clásico, malaria, gripe y otras enfermedades relacionadas con el mal manejo de los residuos. Nos preocupa también el hecho de que los nuevos negocios que se están creando de entretenimiento, todo lo que va a carretera norte, carretera a Masaya, estos nuevos negocios les están dando autorización el gobierno municipal, pero no los está supervisando en materia de medio ambiente y de salud. Manzanares considera que los gobiernos municipales de todo el país deben trabajar coordinadamente con organizaciones sociales para promover campañas de sensibilización. Mira, aquí los gobiernos municipales de cualquier parte del país tienen que coordinarse con las organizaciones sociales en su municipio. Dígase esto, gabinetes del poder ciudadano, dígase movimiento comunal, dígase parroquia, dígase iglesias evangélicas, dígase equipos deportivos, en fin, cualquier manifestación organizativa de la gente, llamarla a incorporar, a formar parte de los planes de los gobiernos municipales para poder contrarrestar el mal manejo de la basura. Además que esto no es una responsabilidad solamente de los gobiernos municipales, es una responsabilidad de todo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. ¡Peace!